Bien, una denuncia y una llamada de auxilio para la gente del sureste mexicano. Presidente, los grupos étnicos y nuestros hermanos del sureste mexicano han sido los más olvidados, como usted lo sabe y lo ha dicho, los más arrollados, los más atropellados. Ahora nos vamos a referir a Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y el paso de la reina que usted conoce y conoce muy bien. Bien, esta denuncia, esta problemática la expone a través de mi voz los integrantes de Curoa, Campesinos Unidos de la Región Oaxaqueña. Le digo por qué. Los integrantes de Curoa aseguran que la presidenta de Jamiltepec, Oaxaca, Cecilia Rivas Márquez y sus hijos Manuel y Rafael Iglesias Rivas se han convertido en el terror de los lugareños de Jamiltepec porque no dejan que otras personas ocupen la presidencia municipal. Solo entre ellos, a través de sus familiares, amigos y cómplices. Y lo más grave, presidente, en días recientes, han sido asesinados en el paso de la reina Raimundo Robles Cruz, su hermano Noé Robles Cruz y su sobrino Gerardo Mendoza Robles, así como Jaime Jiménez Ruiz y Fidel Eras Cruz. Los cinco en total. Por ello, es urgente, estos lugareños le piden la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército. Presidente, los habitantes del paso de la reina viven aterrados, están siendo desolados, desplazados, por ello le piden de manera urgente su intervención, si es posible su presencia, porque ahora que se acercan las elecciones del próximo 6 de junio, esto subirá de tono. Toda esta violencia, presidente, también se genera por los planes de la construcción de la presa del paso y sus habitantes están siendo asesinados por las propias autoridades del lugar y miembros de la organización que se opone a la construcción de la misma presa. Bueno, conozco bien toda esa región. La región, como tengo la dicha de conocer todo el país, Amiltepec, está en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, muy cerca de Pinotepa Nacional. Y el paso de la reina está también en esa región de Oaxaca. Ahí durante algún tiempo se propuso construir una presa, es decirle ya también a los ciudadanos, ya lo saben, de que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya no se utilice eso. Es una zona de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas, pues toda esa región, desde Pinotepa hasta Puerto Escondido, tiene mucha actividad productiva, es tierra buena para la agricultura, para los cítricos, para la siembra de papaya, para la ganadería y con mucho potencial turístico. Ya está, les diría, mucho potencial turístico religioso. Porque por ahí está Juquila, que es el santuario de la Virgen de Juquila, que es muy visitado. Yo creo que es de los tres más visitados, la Virgen de Juquila, que está ahí. Entonces, llegan a Juquila de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, desde luego de Oaxaca, de Chiapas. Si ustedes recorren el país y quieren saber cómo se llaman las pequeñas tiendas de los pueblos, yo creo que el primer lugar debe ser la Lupita. y el segundo, y a lo mejor no me equivoco, Juquilita o Juquila. Ahí se los dejo de tarea. Por lo mismo, ahora se está construyendo la carretera de Oaxaca-Puerto Escondido, que se había iniciado hace 10 o 12 años, se había iniciado y se había dejado inconclusa. La vamos a terminar. Se van a poder hacer dos horas, dos horas y media de Oaxaca a Porto Escondido. Y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y mejorar toda la carretera costera, desde Puerto Escondido hasta Pinotepa. Es una región también donde hay población afro-mexicana, en esa costa, sobre todo más de Pinotepa hacia Guerrero. Una población que estamos atendiendo, también porque ha sido muy olvidada, muy marginada. Entonces, estamos trabajando toda esa región. ya diste a conocer lo que sucede, ya con eso creo que es suficiente, porque no nos podemos meter mucho en la cuestión de las elecciones. Pero sí, incluso tengo pensado una vez que pase en La Veda, quiero hacer una gira por allá, que no he ido por Pinotepa, por esa región. Voy a ir para allá. Pero la presa no se va a construir porque se afecta a comunidades. Ya no vamos nosotros a seguir con la misma política. Ahora, lo que se está haciendo, imagínense, construir presas y privatizarlas, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas. Hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país que se fueron construyendo desde antes de la Revolución y sobre todo en la época de el gobierno, yo creo que fue el que construyó más presas grandes, antes el presidente López Mateos, pero también desde anterior a él, el presidente Ruiz Cortines, bueno, siempre, el general Cárdenas, todos hacían las presas y luego fue el auge de las hidroeléctricas, de las grandes presas, también con el gobierno de Díaz Ordaz, hasta López Portillo, se construyeron grandes presas. Y se fueron abandonando porque a partir de la política neoliberal se le dejó el mercado a los particulares. Entonces, las presas, las hidroeléctricas, eran subutilizadas, no turbinaban, no generaban energía para darle preferencia a las particulares, que eran las que subían la energía a la red. Las utilizaban las hidroeléctricas en lo que llaman el respaldo. ¿En qué consiste esto? De que como no siempre hay viento ni siempre hay sol, entonces las eólicas, las solares, dejan de producir energía y entraban a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Y esos costos de operación no se consideraban para apoyar a particulares. Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, esta que está siendo muy cuestionada, porque afecta a las grandes empresas y permite la injusticia de que las grandes corporaciones comerciales paguen menos por la luz que que las familias en los domicilios, las grandes corporaciones, que esto no se sabía, se ocultaba. Tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma energética. entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no darle el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola? Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de la nación. Entonces, estos tecnócratas irresponsables piensan que es lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que Iberdrola y crearon hasta tribunales para tener detenida, sometida a la Comisión Federal de Electricidad con el pretexto, la excusa del monopolio y de que tiene que haber competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad. Cuando en las leyes que se aprobaron con la reforma energética no hay igualdad, se protegió a los particulares, porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar y arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el fondo del debate y como los jueces se crearon para eso, después, no, un poco antes de la reforma energética, son cosas que no se saben, se crearon jueces y se crearon tribunales del Poder Judicial para garantizar la competencia, es decir, proteger a los particulares. bueno, de ahí también vinieron bonos, subsidios para particulares y agarraron la bandera de las energías limpias, de que no se debía de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica que no al petróleo, en este caso se permitía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con el viento, con el sol. Bueno, la producción de energía limpia con plantas eólicas o solares, es del 6%, y las hidroeléctricas aún paradas o subutilizadas significan el 10%, y saben ustedes que las hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia y por eso tampoco tienen un despacho preferente. Todo eso se está arreglando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no construir más presas, porque no sólo es el daño. imagínense la campaña que se llevaría a cabo por todos los que tienen ahora los contratos. hidroeléctricas ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas, porque tienen equipos de hace 40 a 50 años. Entonces, con nuevas turbinas modernizando estas plantas hidroeléctricas se va a producir más y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen sin causar ningún daño. Entonces, por eso ya no se van a construir las presas. El Paso de la Reina, la parota, que si por ahí aparece de que el gobierno quiere construir la presa, la parota, que el gobierno quiere construir el Paso de la Reina, neemagogia, campaña sucia, negra. eso sí, contaminante, muy contaminante. Muy bien. Reina.